bueno acá estamos en la laguna de nuevo vinimos por la revancha está súper crecido con la lluvia que hubo un disparate tenemos un invitado nuevo que conoce un poco de esta pesca vamos a escuchar unas palabritas de él después de que termine de ahogarme acá adentro allá anda en cualquier momento cruzo nada ando decime que nada hasta acá bueno llegamos por fin presentate buenas formando de agropesca como está esto está lindo no tuvimos ningún ataque pero está lindo el laguito y en el pasado en el pasado te ha dado algo que lo hago pilas de traídas hemos sacado el año pasado una cantidad sacamos pero este año yo no la primera que vengo voy a incursionar un poquito más acá de este año de este año ya conoce se está haciendo el tonto se conoce acá fíjate que el loco ya se vino todo preparado y acá en cavernícola a champion nomás que nos depara el día vamos a ver si pinchamos alguna ojalá podamos por lo menos algún ataque algo un poquito de emoción un poco de vida porque están ahí están ahí seguro que están ahí sí vamos vamos a probar a ver qué sale muy bien enseguida seguimos esto está todo inundado por las lluvias que hubieron normalmente sólo hay garrapatas ahora hay agua hay garrapatas mugre lamentable muy mujer bueno ser y está acá mira la nena Mirá que esta quietita, de allá de lejos me vi una corrida, donde la pinchaste? La pinchamos ahí donde termina la mugre, ahí pinchamos y la trajimos acá, esta bravo lo que pasó para cerrar bien con todos los mugres, para traerla por arriba de eso estaba medio aprepo ahí, entonces cuando la trajaste acá ya se soltó solito muy bien, ahora empujarla hasta allá adentro va a pegar una corredida de alguien y te cuento yo me mate de asco si, si, yo me digo esto ok esta acá, esta acá mijo, me paso para arriba Importarte Nico, con cerradas piezas, ¿no? ¿Querés meterle el bogarip? Lo que pasa es que no tengo que dar la norma, pero es un manilloso. ¿No? Sigue así metiéndose. Ahora no te veo. Un ejemplo de cómo se pueden esconder, ¿no? Entre los juncos. Sí, sí, mira, mira, ahí está. No querés probar con el bogar, ¿eh? No creo que le entre en la boca. Ahí está, al oso agarrando su salmón. A ver sobre el agua, cómo corresponde. Hay agua en la boya igual. Sí, yo tengo papá. Ahí se fue. Ahora sí. Muy bien. Aquí está. Aquí está. mi hermano con todos los petates. ¿Qué tal? Pronto para taruchar. Vamos a ver qué sale hoy. ¿Y? Tarucha. Capaz que me han echado un dorado, no sé. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué sale. Vamos a tirarle al dorado igual. No, no, no. Hay que meterse. Acá tenemos, aparte de mi hermano en la toma, allá en el fondo, unos burices, colegas. Les gusta la pesca. Se pusieron a agarrar algo que flotaba y se fueron para adentro. Los balseros. Allá están. Hay que ser ingenioso, ¿eh? Hay que ser ingenioso. Y allá se va a ver de nuevo. A ver si encuentra la que sacó hoy. Acá estamos todavía intentando. Fernando sacó una. Acá tenemos algunos ataques, pero... Están medias tímidas hoy. Están medias tímidas. Están medias tímidas. El ataque del camalote. Bueno, tuve un ataque acá. Así me dejó el ceñuelo. Vamos a ver si la sacamos. Lo que pasa en que fierce. Si te ! No! Gracias por ver el video ¿Qué era el repelente? Ahora en breves A ver qué meterse al repelente Porque está ensalado Entre filmar y pescar ¿Tienes una gana de pescar? Salí a la pista ¿Qué me podés comentar del día? Hubo ataques Faltó alguna pieza más Pero Ataques hubo, pescados hay Vamos a ver si podemos sacar Alguna más Pescado también hay porque habremos liberado alguna Ya son pescados Ya han pasado por ahí De los mosquitos ¿Qué opinás? Son vampiros Los mosquitos Si alguien quiere venir con el hijo El repelente A full Si no El verde ese ¿Cómo anda? Ando volando Yo no es por meter chivo Pero tengo Júpiter Que no sabes lo que es Te mata a vos igual Ah bueno Se te caen dos capas de piel Pero los mosquitos no se te acercan Júpiter Vas a ir encandilado Si yo te preocupes Tengo memoria de sobra A ver como se te ve la cara No pará Vamos a usar los niños Horrible Mejor Maxi que opinas Del lugar Bueno el lugar Después de la lluvia Un poco complicado para entrar Pero hay que entrar Y el lugar Bastante interesante Si En cualquier momento Hay que venir Si hay que estar Con barro por todos lados Hay que estar Con repelente Hay que estar Es precioso el atardecer Además Y tal Vieron algunos Unos morriscones Escupían Algunos Estaban muy bien Para comer No se que les paso hoy Estaban aristas Pero estaban Si Se ve que estaban Llenitas Querían lechón Si Estaban Yo no se Querían de fin de año Capaz que querían Algunas cosas Muy bien Cerramos entonces acá Nos vamos Ya es de noche No Ya no tenemos que ir Muy bien De hecho Si no Correspondiente patrona Nos pica A vos A mi no Muy bien Opinión No fue el mejor Día Pero Por lo menos Vos sabés que me agarraste en un pozo Y no es que sea salto ¿No? Es que Es salto Es salto Sacamos el pip Ponemos el pip Le metemos No pasa nada No Está nada Eso Por lo menos Sacamos una nomás Pero tuvimos pique Yo que sé Tiramos un rato los señuelos Pero es lindo Pero es lindo Es lindo Por acá andar Tirando ¿No? Sí Y en la zona ¿Cómo la ves? La zona por todos lados Digo Para esta pesca Bien Yo que sé Hay lugares Hay que buscar No más Pero lugares Para pescar Está lleno Hay que buscarlos No más Y animarse a ir Y a tirar A algún señor Exactamente Nada más que eso Estaría bueno Disfundirlo ¿No? Mostrárselo a la gente Estaría bueno Estaría bueno Poder hacer de esta pesca Un poquito más Más conocida Y que la gente También empiece a probarla Un poquito más ¿Qué tenés para la gente Que se inicia? Y hay de todo Yo que sé Hay cañas Mosquitos Mosquitos llenos Lo que quieras Se los regalamos No Cañas hay baratas Vos conocés Hay cañas Para iniciarse Tipos de 500 pesos Como la que tengo yo Reel de 500 pesos Y con eso Ya te da Para hacerte un equipo Y no precisás Mucha más cosa Si querés un señuel Un artificial Para esta laguna 200 pesos Y tenés un señuelito Ahí 230 pesos ¿Y a dónde van a buscarlo? Y en lo posible Agropeja siempre ¿No? Bueno ¿Y quién nos asesora? Estamos Voy a estar yo Y está también mi padre Que sabe mucho de esto Así que ¿Y quién sabe más? ¿Quién sabe más? Dale Decilo El más veterano Dale Sí, la verdad Cualquiera de los dos Fue Él sabe Él sabe Ese es el humilde Bueno, cerramos acá entonces Bueno Muchas gracias Nos despedimos Por la invitación Y hasta la próxima ¿Qué invitación si te colaste? Bueno Bueno Que pasen bien Y nos despedimos de acá Hasta luego ¡Suscríbete al canal!